Yo soy Guille Varea, la música pertenecía a mi vida desde que era un crío, saliendo de Operación Triunfo y bueno, no es que te lo digan todo hecho porque eres complicado, sino que depende tu trabajo o tu talento, no de ti, sino de otra gente. Claro, si se gestiona mal ese talento, pues realmente puede pasar como a mí me pasó, que no eres visible, no te ve la gente, no te escuchas, simplemente no te escucha nadie. Antes de conocer el método, la dificultad evidentemente, sobre todo es el no ser visible, tener un material bueno y no llegar a que te vea nadie, estar un poco a la deriva y no saber dónde está tu música, ni dónde proyectarla, dónde ponerla, simplemente eso. Y claro, cantas en cualquier sitio y todo el mundo te dice, hostia, qué guay, ¿no? Y por qué, claro, y tú dices, ya, pero es que yo llamo, llamo y tal, tal, tal. Estás como perdido, ¿no? Y esto más o menos te está enseñando una vertiente que yo antes desconocía, ¿no? Y claro, bueno, gracias al método de Dani Aragón, pues tenemos luz en el camino. De la mano de Dani y de su equipo, es una maravilla ver cómo te escucha la gente, simplemente que te escuche. Si el trabajo es bueno, la gente estará. El método evidentemente te da la oportunidad de ser visible, de que la gente te escuche, de que tu trabajo esté en tus manos, no esté en manos de otros. Dani Aragón tiene una proyección muy grande, pero sobre todo es porque antes de entrar en el curso, seguir los pasos que él nos dio, dio gran resultado. Entonces, claro, eso nos hizo meter en la cabeza de decir, hostia, que esto es verdad y nos ha dado visibilidad, nos ha dado una proyección, algo, una esperanza, ¿no? De poder llegar a la gente. ¿Cambio es positivo? Yo creo que no es positivo, es ya como mega positivo. Mira, nosotros, cuando yo salí de Operación Triunfo, que salí la magnitud que tiene Operación Triunfo, ¿no? La visualización más alta, como en YouTube o en Facebook o en cualquier plataforma de redes sociales, ¿no? Es Esfumato Amor, de Mark Anthony. Yo canté esa canción de Mark Anthony y tiene unas, si no os quiero recordar, unas 15.000, 20.000 visualizaciones ahí. El Kai Mío, que es la canción que yo acabo de sacar y acabamos de... hace dos meses. Nos lleva dos meses en el mercado, lo lanzamos el 8 de febrero, lleva más de 120.000 visualizaciones. En dos meses, solo. Es una barbaridad. La cantidad de seguidores que se están pegando a este artista, claro, la cantidad de comentarios, la cantidad de likes, eso antes yo no... Era impensable, era impensable, era como algo inaudito, era... Y bueno, la mitad está, ¿no? De que 100.000 reproducciones, más de 2.000 veces compartidos, o sea, una pasada, una pasada, una pasada. Pero hay que perder el miedo, el miedo a ser uno mismo, a crear tu propia música, a autogestionarte, que es muy importante, y sobre todo a amar lo que tienes, que es algo increíble. Y eso, bueno, en cierta manera, te lo hacen un poco ver, crearte una marca, crearte tú a ti mismo, ¿no? Y por qué no decirlo, ¿no? No ser imitador de, sino ser uno mismo. Y ese yo creo que es el único consejo que le puedo dar a la gente, ¿no? Siendo uno mismo llegas antes a la gente. Bueno, de Dani Aragón, lo que más puedo destacar, aparte que es un tío estupendo, cuando lo encontramos en Cádiz, y es muy cercano, es su trayectoria, ¿no? Y sobre todo porque es persona, y sabe lo que sufre un artista, y sabe las inquietudes que tenemos los artistas, ¿no? No todo el mundo sabe lo profundo que llega a ser nuestra música para el artista, y Dani lo sabe, y eso yo lo valoro como oro un paño, ¿no? Porque para nosotros es complicado ser entendible, ¿no? Y Dani tiene esa virtud que no entiende. Gracias, Dani, por entendernos.